¿Qué es lo que se sabe sobre la detención del Mayo Zambada? La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dio un informe detallado de lo que se sabe sobre la captura de Joaquín Guzmán y el Mayo Zambada el pasado 25 de julio en Texas. Según detalló Rosa Isela, el vuelo no fue preparado por ninguna agencia estadounidense, tampoco el gobierno mexicano participó en la captura. Detalló también que las autoridades norteamericanas fueron informadas después del despegue que Joaquín Guzmán se entregaría, que posiblemente el Mayo Zambada podría estar a bordo del mismo vuelo. El vuelo desde México aterrizó en los Estados Unidos en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México. Este aeropuerto está justo a las afueras del Paso, Texas. El vuelo en sí no fue planeado por agencia gubernamental estadounidense alguna. Seis, una vez alertados después de que el avión despegó, como se mencionó anteriormente, las autoridades del orden público estadounidenses llegaron a la aeronave una vez habiendo aterrizado en el aeropuerto de Santa Teresa. El avión tenía dos pasajeros. Las autoridades del orden público estadounidenses detuvieron a los dos pasajeros cuando bajaron del avión. se encuentran en el aeropuerto de Santa Teresa. Gracias.